¿Cómo pasa exitosamente una empresa de una generación a otra? Vamos a hablar con Luis Miguel Ramírez de Para Construir para que nos cuente su propia experiencia. Luis Miguel, bienvenido. Y empecemos por contar ese tema de que es importante que uno antes de trabajar en la empresa familiar vaya a otro lado, esté en otra parte. Uy, Juan, ¿cómo estás? Bueno, saludos y gracias por invitarme a tu programa. Creo que ese es el punto primordial. Uno al papá, por más que lo trata de independizar de jefe y de familia, pues finalmente pesa más el vínculo familiar. Y creo que uno necesita tener un aprendizaje, por lo menos las prácticas profesionales como mínimo, de un jefe que no sea tu padre, de un jefe que cuando te diga no, es no. No hay absolutamente nada que lo cambie. Porque cuando lo pide el papá, el papá siempre va a tener esa relación de familia. Entonces, hay veces ese no es un sí. Luis Miguel, ¿y cómo es ese tema de los egos? Que no podemos dejar que interfieran. Uy, Juan, pero a mí me costó mucho. Creo que fue uno de los temas más complejos que viví. Sin duda alguna, yo creo que mi relación con mi papá tiene un antes y un después. Lo miraba más como una competencia dentro de la compañía en algunos casos. Y creo que finalmente lo que estaba haciendo mi papá era que siempre me estaba enseñando. Todos los días que me invitaba a alguna charla, que me invitaba a alguna reunión, yo me enojaba porque no me había citado con tiempo, porque yo estaba en alguna actividad que pensaba era más importante. Y hoy luego de casi tres años que él ya no está conmigo, digo, wow, mi papá cada vez que me sacó de una reunión me estaba a ir enseñando. Entonces, el ego debería pasar a un segundo plano y entender que lo principal es ese amor que se da a través de la educación en ese día a día. ¿Y cómo es eso de que cuando hay diferencias es muy importante pasar esa página lo más rápido posible? Uy, Juan, es que, bueno, siempre van a haber diferencias. El papá piensa de una manera, yo pensaba de otra, pero íbamos hacia la misma meta. Nos quedábamos dando vueltas y vueltas en temas que no tenían mucho fondo, ¿sabes? Porque finalmente, como las metas eran las mismas, era más la forma en la que yo quería llegar a la meta o la forma en la que él quería llegar. Y nos tratábamos de sobreponer el uno al otro. Y era más un tema que simplemente, venga, olvidemos este encontrón, olvidemos lo que haga, dejemos egos, tema que tú acabaste de decir, y sigamos para adelante. Es más importante la compañía y la relación de familia que esos, ese quedarnos dando vueltas en un problema sin salida. Muy, Miguel, ¿y hay momentos específicos de la compañía o situaciones que ameritan que se reúna ya la familia completa? No solo el papá e hijo, sino que intervengan la mamá y otros hermanos. Juan, en mi caso, mi mamá siempre tuvo un papel de conciliadora. Pues había momentos en que mi papá tenía una perspectiva, yo tenía otra, y ella siempre buscaba ponernos de acuerdo. Pero algo en lo que creo que mi papá siempre hizo muy bien es que el trato frente a mi hermana y el trato conmigo siempre era igual. Cuando iba a hacer un acuerdo con ella, que la beneficiaba a ella explícitamente, me ponía a mí en la reunión, y cuando era algo que me beneficiaba a mí, algún otorgamiento de un beneficio extra, algún activo, alguna cosa distinta, siempre en esas reuniones y en esos espacios participaban mi hermana y mi madre. Y creo que eso es parte de lo que mantiene hoy nuestra relación, siempre de una manera tan cohesionada. Don Miguel, y tú también enfatizas muchísimo en la importancia de tener espacios para la realimentación, para esa comunicación efectiva entre todos. Mira, Juan, eso a uno le cuesta tiempo al principio y le cuesta entenderlo, porque uno como joven cree que se las sabe absolutamente todas. A mí me costó mucho, yo estuve con mi papá 15 años de la mano, y yo creo que en los últimos dos es que he entendido toda esa visión que él me quería entregar. Hoy en día valoro mucho más los comentarios y toda esa retroalimentación que me hace. En el pasado pensaba que me estaba regañando o que simplemente me quería molestar, molestar, pero no, no era así. Esa retroalimentación era fundamental, que me contara cómo iba y cómo veía cada uno de los aspectos en los que íbamos trabajando. Finalmente, Luis Miguel, la importancia de tener protocolo de familia y que eso incluya también una junta directiva, una junta asesora. Uy, Juan, fundamental, ¿sabes? O yo no me imaginaría para construir sin una junta, porque pues hay puntos donde sin duda los consejeros le dicen Luis Javier tiene la razón, otros donde Luis Javier, Luis Miguel tiene la razón, o ninguno, busquemos una nueva, una visión. Y creo que ellos, con su conocimiento, con esas cualidades, pues le han dado una cobertura mucho mayor para construir en temas de riesgos y en temas de la relación de nosotros. Y el tema del protocolo de familia lo veo fundamental e importante en la medida en que las familias vamos creciendo, mi hermana, los sobrinos, absolutamente todos van llegando y quizá algunos van queriendo participar de la empresa. Mi hermana y yo ya lo hemos también hablado, en qué momento pueden entrar o no los hijos a la empresa y ese tipo de acuerdos tienen que existir. Luis Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esas experiencias, además con tu padre Luis Javier Ramírez, un hombre muy querido acá en Negocio en tu Mundo, ha estado en nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras y bueno, muchos éxitos en esa transición generacional que va muy bien. Nada, gracias a ti Juan por este espacio. Y bueno, compartimos lo que hemos vivido que yo creo que esa es la verdadera experiencia, los hechos y los momentos que quedan en nuestra mente y en nuestra historia. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.